Como halcones, los más bravos del sistema de emergencias 911 de San Salvador patrullaron las zonas plagadas de criminales. A bordo de la Patrulla del Bien recorrieron a Tutunichapa 4, donde todo sospechoso fue registrado minuciosamente. Y es que la ley sabe que el lugar lo ocupan para mover hierbita y el polvo de la muerte. Sí, esas son las que nosotros le metemos más con ganas para tratar de eliminar la delincuencia, ya que el consumo de droga perjudica a la persona. Al no encontrar ningún arquito, se movieron a otros puntos que consideran peligrosos. El trabajo policial se dificulta, ya que según los azules, hay muchos postes en las zonas. Siempre hay personas que ayudan a los delincuentes. Ahí es donde nosotros perdemos un poco de la información. Al caer la noche, los de Placa marcan presencia en las diferentes paradas de buses, brindando seguridad a los capitalinos. Para evitar hurtos, robos y cualquier otro hecho delictivo. Los de Bota Negra piden a la población denunciar al 911 cualquier delito o actuar de los hijos no queridos por la sociedad. José Méndez, Código 21.